Ahí está, suena el bonito Barrándolo por las noches de mi atrasador No toco en mí, diré, causa de tu infierno No importa que en las cartinas Barrándolo por las noches de mi atrasador Si nadie me trae el gusto del amor que quiero No importa que en las cartinas 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 No importa que ni las que quieras Borrachos y perdidos Si nadie me traje el gusto El amor que quiero Si nadie me traje el gusto Solo andando en la parada Se negra el corazón